Entonces, esta era la primera vez que me estaba enfrentando una industria ya grande y tenía demasiado estrés, demasiados nervios, así de que le veía de lejos. Y decía, ay, ojalá sí pueda. Y el Yacini, yo me acuerdo. El Yacini para mí era el ángel del rodaje. O sea, fue un compañero que me acompañó, que me decía que me calme, que así mismo es. Me decía, pero tú estás bien, yo te estoy viendo, tú estás bien. O sea, como que me daba confianza y me ayudaba a que... De actorazo, el Yacini. Sí, es lo máximo, yo le amo. Entonces, nos colaboramos, nos unimos y logramos sacar el proyecto en Colombia, los ecuatorianos que fuimos, y quedó increíble, ¿no? Y cómo fue para ustedes ver la película ya en la primera vez que la vieron? Y cómo fue el enterarse de que son actualmente la película número uno del país? Bueno, yo les conté cómo había sido esa primera parte, que en realidad fue para mí fue como una decepción completa al inicio, porque no había pasado. Pero después ya cuando entrábamos a las salas de cine, íbamos disfrazados, ¿te acuerdas? Íbamos con capucha, con todo, para que no nos reconozcan y para que la gente... Unos ridículos. Es que para que... No, pues es que para que la gente no... Aparte tú eres altísimo. Te temé desde mil kilómetros. No, pero si entrábamos como tarde... Uno ochenta y uno, no soy tan alto. Sí, exacto. O sea, para mí, yo mido uno cincuenta y cinco. A ver, bueno, a veces uno cincuenta y cuatro. Depende cómo se levante. Y claro, entonces para que no haya un prejuicio de la gente y no diga, ah, es que aquí están los que hicieron la peli, entonces nos vamos a reír. Entonces sí, entrábamos medios disfrazaditos, tapados. Y era hermoso. O sea, para nosotros escuchar las risas de la gente cuando estás acostumbrado a solo recibir el jajaja comentado en YouTube era impresionante. O sea, es una experiencia completa, completamente diferente. Y yo creo que por eso hay una obsesión con los cineastas al estreno en salas justo por esa experiencia de estar ahí con la gente y sentir a la gente y entender que funciona, que no. Que es completamente diferente a estrenar en cualquier plataforma digital. Sí hay una diferencia. O sea, estar en el teatro, en este sueño colectivo de todos encerrados en un cuarto negro, es algo que hay que vivirlo. O sea, para un cineasta hay que vivirlo totalmente. Oigan chicos, para la gente que todavía no ha visto la serie de putas redes sociales deben ir a ver. Pero me llena de orgullo que el rato que está la intro salen abajo del título sus dos nombres. Entonces, quisiera que me cuenten cómo llega esta historia a ser una realidad. Por ahí, cómo se les ocurrió la idea, quién fue el culpable. Cuéntenos un poquito chicos, porque pasamos de la película más vista en el Ecuador a estar una serie igual que mucha gente la está mandando en Amazon Prime. A ver. Yo creo que esta película nace después de la película. Bueno, porque a ver, después de haber hecho un proyecto así de fuerte, fue como que a ver cuál es el siguiente paso. Cuál debería ser el siguiente paso, ¿no? Porque ya habíamos hecho la peli, otra opción era hacer otra peli. Que bueno, la empresa sí siguió haciendo, hizo Misfit. Y también Mortal. Pero cuál es nuestra voz, o sea, qué queremos contar después. Cuál sería la serie si quisiéramos hacer una serie. Entonces, un poco la serie nace de una mirada interna de en qué punto estábamos también. Porque cuando la película despunta, también empieza creo que la caída de enchufe. En el sentido de empieza la caída de las vistas, de que ya no era tan viral como fue en un punto. Cuando empezamos a vernos de alguna manera en que ya hay que hacer otras cosas, hay que evolucionar. Y también es como que de un cuestionamiento de qué hay detrás de esto, del influencer, qué hay detrás del youtuber. En este caso, de nosotros mismos, ¿no? Habíamos convivido por haber estado en este medio con un montón de gente que se dedica a esto. Claro, ¿cómo era su relación personal con el ser considerados por muchos influencers? Porque entiendo que ustedes tienen una escuela de cine, son directores, son actores, son muchas otras cosas antes que ser un influencer. ¿Me explico? Pero ahora la gente es como que quiere ser un influencer. Es literalmente una carrera. No quieren tomar un atajo, ¿no? Es como que quiero hacer historias y videos de TikTok y quiero ser famoso. Claro, o sea, no es una consecuencia el ser influencer. Ahora es el objetivo. Exactamente. Y el camino y el objetivo es extraño. Entonces, justo, ¿cómo era su percepción de, claro, ustedes también eran influencers, ¿no? Sí, a ver, es que, mira, recién se hizo como un estudio de qué carreras eran las más asediadas por los chicos desde México hasta la Patagonia. Y claro, todos quieren ser youtubers e influencers. O sea, es impresionante que ya no quieran ser doctores, arquitectos, ingenieros, lo que sea. Y dices, a ver, ¿pero qué es ser influencer? O sea, ¿qué significa ser influencer? Porque influenciadores han habido toda la vida. Y han sido escritores, han sido chefs, han sido arquitectos. Y no tenían el título, ¿no? Ser influencer. Exacto, pero influían a gente. Y influían a gente justo porque era una consecuencia. Ahora es el objetivo. Entonces, soy influencer. Entonces, lo que quiero es influir a la gente, pero ¿a partir de qué? O sea, ¿qué es lo que quieres comunicar? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Por qué eres un modelo a seguir? Esa es como la pregunta que también nos hacíamos en la escritura de esta serie. Entonces, sí creo que hay una generación que ve este objetivo como algo, primero, súper glamuroso, súper, súper, o sea, donde viene dinero fácil, donde tienes invitaciones por todas partes, donde viajas todo el tiempo y en teoría no estás trabajando. Y en la vida real no es así. O sea, no funciona así. Para nada. O sea, y por eso es que hicimos esta serie que se llama Putas Redes Sociales para entender qué existe detrás de ese post perfecto donde dices, pucha, es que a esta persona le va increíble, esta persona es hiper exitosa, esta persona tiene el mejor trabajo del mundo, come mejor que cualquiera, no hace ejercicio pero está increíblemente bien, o si es que hace ejercicio es no pain no gain y es mamadota. Entonces, sí hay esta pregunta de qué hay detrás de estos post perfectos. Y sí, y qué hay detrás de estos influencers que en teoría te pintan como que son ídolos, o sea, son tus ídolos de vida, pero qué tan rotos están detrás. O sea, qué existe detrás de esta persona que busca aprobación a través de un like. Y si es que buscas aprobación a través de un like público es porque existe una carencia íntima. Ajá, entonces son como varias preguntas que queremos tocar en esta serie y sí, como dices, es la mentira del influencer. Oye, y la serie justo empieza con una escena que ahora entiendo por qué son tan minuciosos en las tomas y empieza con una mosquita volando y todo lo demás. Y después se ve a una manda que está ahí como deshecha y que está con mucha ira interna y está esperando el bus. Entonces, es justo la imagen que no te haces de un influencer normalmente. ¿Cómo fue ese entender esa primera escena, el poder grabarla, el por qué va a esa primera escena ahí? Qué linda pregunta, ¿no? Yo justo estaba leyendo, bueno, un comentario, un comentario, un mensaje que nos mandó el Camilo Luz Uriaga, felicitándonos, el Camilo es, para los que no le conocen, es un director de cine ecuatoriano que fue nuestro maestro en la escuela de cine.